de tu boca sale aliento para un tiempo como este y situaciones del presente momentos de reflexión con el evangelista internacional julio delgado dios te bendiga la reflexión para hoy la estaré pasando a la altura del verso número 10 en el capítulo número 46 del libro de los salmos que dice estás quieto y conocer que yo soy dios seré saltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra hoy quiero llamar tu atención porque en la edad que poseo nunca antes había visto la necesidad de tener que medicar a tantos niños por situaciones y problemas como lo son el déficit de atención y la imperactividad como en la actualidad no voy a entrar en materia de discusión si esto se debe a la diferencia de crianza actual o a la pasada o el carácter de los padres en el presente en comparación al pasado o si son trastornos comórbidos dentro de la salud mental existe una condición conocida como acaticia siendo este el motivo por el que muchas personas son incapaces de estar quietas porque en sus manifestaciones psicomotrices se puede observar la inquietud motora como los movimientos repetidos involuntarios no es de esa falta de quietud de la que quiero invitarte a reflexionar hoy sino que hay personas que me escuchan en estos instantes a las cuales el señor les vuelve a repetir una palabra que recibieron en días recientes estad quieto el ruido que nos rodea y la gran cantidad de responsabilidades nos han robado el silencio y la quietud que dios quiere que tengamos en él incluso el sueño es difícil de conciliar para mucho el tener quietud parece más complicado que encontrar oro porque hoy vivimos para solucionar lo urgente dejando a un lado lo que es importante en eso todo capítulo número 14 en su verso número 13 la instrucción de parte de dios a los israelitas fue clara quédense tranquilo y miren lo que jehová hoy va a hacer con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo veréis porque quedarse quieto y observar porque en ocasiones lo que hacemos hace tanto ruido que no podemos escuchar lo que dios nos dice y mucho menos podemos ver lo que él está haciendo cuánto tiempo lleva el señor diciéndote estás quieto y sin darte cuenta es esta la razón más significativa por la cual estás agotado o agotada estresado o estresada porque no has sabido quedarte quieto en el salmo número 46 en su verso número 10 el salmista dijo está quieto y conocer que yo soy dios la frase está quieto indica que nuestra mejor respuesta ante cualquier circunstancia es confiar plenamente en el señor no importando lo que nuestros ojos vean o lo que nuestros oídos escuchen si nos quedamos quietos vamos a conocer a dios no en el movimiento sino en la quietud porque quietud habla de confianza quietud habla de reposo y es lo que dios quiere que reposemos en él hombre de dios que me escuchas y mujer de dios que analizas esta reflexión no podremos escuchar ni ver a dios en medio de la prisa de nuestros días si no tomamos tiempo para estar quieto bien dijo jesús en juan capítulo 16 en su verso número 33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo cuánto tiempo continuarás tú peleando con la voluntad de dios queriendo resolver los problemas queriendo decir lo que dios no te ha dicho que diga queriendo hacer lo que dios no te ha dicho que haga mientras has querido dejar a un lado lo que si dios te ha mandado a hacer y lo que dios te mandó a hacer es que no hagas nada por tanto recuerda las palabras del salmista estás quieto y conocer que yo soy dios seré saltado entre las naciones y enaltecido seré sobre la tierra si deseas contactarnos es muy fácil comunicarte con el evangelista internacional julio delgado para tus eventos campañas conferencias o consejería llamando al 407 7 91 41 23 o visitando el www.juliodelgado.org gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida